Música América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos Yo Soneri Paredes, gracias por acompañarnos en este ombliguito de Semana Cultural. Antes de comenzar, los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. En Venezuela, inicia la quinta edición del Encuentro Poético del Sur en la ciudad de Caracas. Y este 7 de diciembre comienzan las celebraciones en Colombia por el Día de las Velitas con varias actividades programadas. Además, viajaremos a Colombia para conocer el Centro Histórico de Mompox, las fortalezas y el Conjunto Monumental de Cartagena. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos y yo los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, arroba Somos Telesur. Escríbanos cualquier sugerencia, cualquier comentario y con gusto les vamos a responder. Nos vamos a hacer una breve pausa. Ya comenzamos. Música En este ombligo de semana iniciamos nuestro recorrido cultural en la mayor de las Antillas y les compartimos que ya se afina en detalles para la última gira internacional de la reconocida cantante Omara Portuondo, quien visitará varios países de Europa a mediados de marzo de 2023. Y es que bajo el título Adiós, la novia del feeling, como también es conocida, se despedirá de los escenarios internacionales donde ha vivido grandes experiencias junto a invitados de renombre. Omara Portuondo cautivó con su voz a los corazones de todo el mundo entero, por ejemplo, en Noruega y España, con destacados temas como Gracias a la vida, Silencio y lo que me queda por vivir, entre otras tantas piezas, que la cantante cubana interpreta desde el inicio de su trayectoria artística a mediados del año 1945. Su enorme talento la llevó a ser reconocida actualmente como una de las grandes exponentes de la música tradicional de Cuba. También en Cuba, la sexta edición del Festival Internacional de Música Electrónica Ejeife inició con lo más destacado de la isla y del mundo. Déjenme contarles que la cita que renderá un merecido homenaje a la reconocida creadora de música alternativa Suilén estará activo hasta el día 11 de diciembre, entre conferencias, talleres y exposiciones. El festival exalta las obras de creadores emergentes, apoya el talento artístico de la isla y resalta el rol de las mujeres en la industria musical, ofreciendo con esto al público cubano la oportunidad de disfrutar de un rato agradable. El director artístico Mauricio Abad señaló que esta edición especial brindará la experiencia más completa de música electrónica que se haya podido hacer jamás en comparación con otros eventos. En Venezuela inició la quinta edición del Encuentro Poético del Sur en la ciudad de Caracas que junto a danza, música, teatro y lectura llevarán a las comunidades el gozo literario desde la voz de sus creadores. Bajo el lema, por una poética descalza, este evento tendrá lugar hasta el día 10 de diciembre en donde poetas locales, nacionales e internacionales visitarán escuelas, universidades y centros culturales para rendirle un homenaje a los movimientos literarios, el techo de la ballena y el proyecto Sueños de Venezuela. Durante este encuentro poético participarán poetas provenientes de países como Perú, Colombia, Panamá, República Dominicana y Ecuador junto a poetas venezolanos de los estados Táchira, Monagas, Bolívar, Mérida, Aragua, Carabobo, Falcón, Varinas, Trujillo, Portuguesa y Nueva Esparta. El encuentro poético del sur está nuestro hermano Joel Linares liderando a todo un grupo de poetas y escritores que nos sumamos a esta convocatoria amorosa del encuentro de la palabra. La poesía es un acto completamente militante, sin duda alguna el encuentro poético del sur implica militancia, organización y amor. La palabra y la poesía siempre sirve para poder expresar dentro de un contexto político, económico, ecológico, social, educativo lo que el pueblo o nosotros como humanos, la humanidad tiene que decir. Que exista la poesía como herramienta y no solamente como herramienta, sino que este encuentro poético tenga ese espacio para poder contar a través de las vivencias propias y colectivas que nos sucede, que sentimos y que vaya quedando en esa memoria colectiva para haciendo una construcción de este imaginario. El encuentro poético del sur, así como otras cientos de propuestas, de apuestas que se hacen en el mundo desde los pobres, desde los que andamos a pie, es un levantar la voz, un levantar las manos, un decir aquí estamos, existimos, somos y de esa forma poder ir construyendo una nueva posibilidad de humanización de nuestra vida, de la cultura, de la cotidianidad, de hacer un mundo más justo, de hacer una sociedad más humana. Y de otras latitudes les compartimos que la 18ª edición del Festival Internacional de Cine y Documental Musical en Chile inició hoy con diversas propuestas y es que este encuentro que se extenderá hasta el día lunes 12 de diciembre cuenta con una competencia nacional de videoclips, exposiciones fotográficas de artistas locales, funciones al aire libre, música en vivo y sorpresas que también forman parte de este gran programa. Según organizadores, este año la edición presenta una cartelera especial que como siempre se centra en las historias en torno a la música, vengan de donde vengan. Quienes deseen conocer más detalles sobre este certamen, sedes, entradas y otras pautas culturales solo deben ingresar a la página web www.inedit.cl Y la comunidad de China en Panamá junto a ciudadanos locales impulsan el turismo y la cultura a través de las celebraciones por el nuevo año chino en 2023. Y es que la celebración de este evento que empezará sus actividades para la última semana de enero del año 2023 tendrá como sede el Parque Quinto Centenario de la Capital Panameña y simultáneamente en otros puntos del país. El programa además contará con diversas manifestaciones artísticas y culturales que son alusivas a las tradiciones e historia del gigante asiático. Les cuento que el evento que está siendo organizado por asociaciones chinas del país es apoyado por la Embajada de la República Popular China y el gobierno de Panamá como parte del fortalecimiento de los antiguos lazos de hermandad y las buenas relaciones que vienen creciendo entre ambos pueblos. Y con esta información nos vamos a una breve pausa. Regresamos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Somos en este ombliguito de Semana Cultural. Quiero platicarles que este 7 de diciembre comienzan las celebraciones en Colombia por el Día de las Velitas con varias actividades programadas. Entre ellas, una gran marcha en tributo a las víctimas de desapariciones forzadas en el país. Veamos. El Centro Nacional de Memoria Histórica publicó en su cuenta en Twitter invitando a todos a una movilización. Celebra el Día de las Velitas de una forma diferente este año. Víctimas, organizaciones y colectivos de víctimas te invitan a la gran marcha de la luz con el numeral Iluminemos la Memoria, que se realizará hoy desde las 3.30 pm. Te esperamos. Por su parte, la página web del centro presentó una variada programación que se llevará a cabo durante estos días. Este miércoles 7 será la instalación de las iniciativas de memoria procedentes de 10 departamentos del país. Además, se realizará la marcha desde el espacio temporal de la Semana por la Memoria hasta el futuro Museo de Memoria. Estará animada por un equipo actoral dirigido por Julio Hernández Correal, de la Batucada Benvé y Fogo Circo. El Día de las Velitas es una fiesta llena de tradición, lo que da inicio oficial a las fiestas de sembrina, que empiezan en los hogares colombianos este día, en horas de la noche donde todos se reúnen para encender velas y faroles multicolor por sus deseos, mientras disfrutan de los postres típicos de esta época. El Día de las Velitas se celebra en Colombia como vigilia de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y ahora quiero platicarles que la exposición titulada Color, el conocimiento de lo invisible, está abierta al público en el Centro Cultural Metropolitano de Quito, exposición que los visitantes podrán disfrutar de manera totalmente gratuita. El conocimiento de lo invisible, explora las diferentes facetas científicas, económicas, sociales, culturales y artísticas que buscan comprender el color y cómo se está utilizando en vanguardistas investigaciones del momento. Es un recorrido a través de artistas, creadores, investigadores y tecnólogos de diferentes generaciones y de la actualidad. La exposición se inicia con el experimento del prisma del físico, teólogo y matemático inglés Isaac Newton, recorre las cartografías y taxonomías históricas del color, así como su simbología y la revolución en el ámbito tecnológico, hasta llegar a los retratos de la artista italiana Roselena Ramistella, que se centra en el cromatismo de las emociones. Se trata de un parámetro óptico, cuyos efectos, paradójicamente ilusorios, son parte de nuestra identidad cultural. Reúna obras, objetivos y documentos de archivos, acervos y colecciones públicas y privadas, entre ellas Museo Astronómico, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Museo Jacinto Gijón y Caamaño, Centro Cultural Metropolitano, entre otros. La exposición se podrá visitar hasta el 5 de marzo de 2023. El filme La Jauría del colombiano Andrés Ramírez destaca hoy en la selección de óperas primas del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. La cinta acerca a una forma de agresión, pocas veces mostrada en la filmografía de su país, desde el contexto de una pequeña ciudad rural y con una narrativa más intimista, dirigida a la juventud. La película muestra la lucha de los niños en un centro de internamiento experimental en Colombia, a través de una historia de luz y redención interpretada por el pequeño Eliú y su mejor amigo. Su realizador, Andrés Ramírez, detalló el uso de elementos que transmitirán sensaciones, el trabajo con la luz y el sonido, acompañado por una banda sonora original, para comunicar lo que él califica como la violencia más invisible, la de la naturaleza humana. Y con motivo de la festividad del arte plástico que tiene lugar en Damasco, los artistas sirios exponen ante el público una amplia gama de obras de diferentes estilos y escuelas artísticas que tratan diversos temas relacionados con la situación actual que vive el país en la etapa de posguerra. La exposición del escultor sirio Ahmed Roumani es una muestra de este amplio repertorio. Veamos. Una persona gorda, mitad hombre y mitad animal, con la cuchara en mano de diferentes modos, es el carácter principal de las múltiples esculturas de cobre que integran la exposición titulada El Sobreviviente, que ofreció el escultor Ahmed Roumani como parte de la festividad de arte plástico sirio. Obras artísticas mediante las cuales Roumani intenta plasmar los efectos de la guerra y el bloqueo en la vida del pueblo sirio. He tratado mediante mis esculturas las repercusiones de la guerra, arrojando luz sobre las causas y los resultados de las diferentes situaciones, como por ejemplo, entre las causas, he tratado la pérdida de un ser querido, la pérdida de un bien o un objeto valioso, los choques psicológicos repentinos y las crisis económicas. Y así pude ilustrar los resultados de estas causas, como la depresión, la confusión y la falta de perspectivas futuras, como si la persona está en una situación ajena a su verdadera realidad o como si estuviera viviendo una pesadilla. Lo que más me atrajo es el uso de la escultura para plasmar la actual situación posguerra que vivimos, a saber que la exposición de escultura se ha reducido notablemente últimamente y el mundo se realiza de forma colectiva, pero esta es una exposición individual con un excelente estilo que hace uso del cobre para expresar sus sentimientos y la de la mayoría de la gente mediante sus obras. La cuchara como un utensilio figura en todas las esculturas para simbolizar la difícil situación económica que sufre la gran mayoría del pueblo sirio producto del bloqueo y a la vez materializar la corrupción, la avaricia, el egoísmo y el materialismo como males que caracterizan a un poniado de gente que se nutren del sufrimiento de sus connacionales en lugar de extenderles la mano de ayuda. Me gustó mucho el hecho de utilizar la cuchara como símbolo para expresar actitudes y situaciones encontradas, como por ejemplo la pobreza, el hambre y el desamparo, y a la vez la otra cara de la moneda encarnada en gente que se beneficiaron de la guerra y de la situación económica, comerciando con el hambre, las penurias y el sufrimiento de otras personas para enriquecerse, llenar sus estómagos y vivir con lujo. El arte en sus diferentes ramas figura entre las múltiples herramientas que los sirios utilizan para superar los estragos de la guerra. Esta exposición, al igual que muchas otras que resurgen en Siria, constituye un medio para definir los problemas y sus causas, así como las vías de solucionarlas. Una práctica civilizada que tiene sus raíces en la milenaria historia cultural del pueblo sirio, ajena al terrorismo que azota su país. Hishamu Anus, Teresur, Damasco, Siria. Nos vamos a una nueva pausa y al regreso llegaremos a Colombia para conocer el centro histórico de Mompox, las fortalezas y el conjunto monumental de Cartagena. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por ver el video. Y llegamos a este su tercer bloque dedicado a los patrimonios culturales del mundo y en esta oportunidad nos vamos a ir directamente a Colombia para conocer el centro histórico de Santa Cruz de Mompox. Veamos. En este viaje visitaremos el centro histórico de Santa Cruz de Mompox, un municipio de Colombia a orillas del río Magdalena, en el departamento de Bolívar. Esta ciudad está caracterizada por una arquitectura residencial y religiosa, conservando su carácter colonial. Fundada en el año 1537 por Alfonso de Heredia, Mompox, fue de gran importancia logística y comercial para la época, ya que el importante tráfico marítimo entre el puerto de Cartagena y el interior viajaba a lo largo del río Magdalena, por lo que fue inscrita como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO desde el año 1995. La Villa de Santa Cruz de Mompox, fundada por Don Alonso de Heredia, el 3 de mayo del año 1537, esto después de librar una batalla contra la tribu Quimbay, originaria del lugar, donde derrotaron sin atenuantes al cacique Mompox, a quien se le debe el nombre de esta ciudad. El centro histórico se desarrolla en el paralelo al mencionado río. Su sinuosa calle principal crece libre y en longitud a lo largo de la ribera del río, donde se levantan muros de barricadas, las cuales fueron construidas para proteger la ciudad durante los periodos de inundación. La mayoría de los edificios del centro histórico de Santa Cruz de Mompox se encuentran en un excepcional estado de conservación, lo que permite en la actualidad que todavía se utiliza para sus propósitos originales, conservando así una ilustración sin igual de un asentamiento ribereño español. Entre los monumentos más importantes de Santa Cruz de Mompox se encuentra la iglesia de San Francisco, la Casa de los Apóstoles, el Hospital de San Juan de Dios, la Casa Municipal, Iglesia de la Inmaculada Concepción, así como la de Santa Bárbara y la de San Agustín. Y continuando con nuestra visita en Colombia, ahora los invito a que nos acompañen a visitar el puerto, las fortalezas y el conjunto monumental de Cartagena. La ciudad de Cartagena o Cartagena de Indias, como también se le llama, es la capital del departamento colombiano de Bolívar, fundada en el año 1533 por don Pedro de Heredia. A partir de su construcción y durante toda la época colonial española, la ciudad de Cartagena se convirtió en uno de los puertos más influyentes del continente americano, lo que la llevó a ser inscrita como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO desde el año 1984. La ciudad de Cartagena de Indias cuenta con uno de los sistemas de fortificaciones militares más extensos y completos de América del Sur. Durante varios siglos, Cartagena fue uno de los focos de confrontación entre las principales potencias europeas por el control del denominado Nuevo Mundo. Las fortificaciones defensivas fueron construidas en 1586, aprovechando las defensas naturales que ofrecían los numerosos canales y pasos junto a la bahía, en la que se incluyó la muralla del recinto urbano, el puerto de San Matías, la torre de San Felipe, entre otras edificaciones. Dentro de la seguridad protectora de las murallas defensivas de la referida ciudad, se encuentran tres barrios del centro histórico, San Pedro, con la catedral y numerosos palacios de estilo andaluz, San Diego, lugar donde vivían los comerciantes, y la clase media y Getsemaní. El barrio suburbano, habitado por artesanos y esclavos, en la actualidad Cartagena, es uno de los distritos turísticos y cultural, siendo así el epicentro más importante de Colombia, como también el segundo centro urbano más importante, en la región Caribe colombiana, después de Barranquilla. Hemos llegado al final de nuestro recorrido cultural de hoy y nos vamos a despedir con el tema Vive a tu manera, interpretado por la agrupación de 11 colombianos, llamada Herencia de Timbiquí, agrupación oriunda de la región homónima del Cauca, que fusiona el sonido de la marimba de Chonta, los cununos y el bombo folclórico. Ya los vemos, nos vemos mañana, ¿Quién somos? La Ventana Cultural de Telesur, misma hora, mismo canal, que pasen un excelente tarde. ¡Suscríbete al canal!